Autoridades de los tres órdenes de gobierno atienden los desbordamientos que se registraron en el margen del río Turbio con motivo de las recientes precipitaciones pluviales, las acciones que se llevan a cabo entre los municipios de Cueramaro y Abasolo sin que registren hasta el momento daños personales. También como parte de los efectos causados por las inundaciones el pasado 2 de julio en las comunidades Marabatío del Encinal y San Pedro de los Naranjos del municipio de Salvatierra, la Coordinación Estatal de Protección Civil hizo entrega de apoyos en especie a 50 familias de ambas comunidades. TV4 Noticias